¿Qué tal mi gente? Yo soy Fonseca y estoy acá con el viejo Rob en Front Row Live. Así que no se lo pierdan, les mando un abrazo grande a todos aquí desde el Wiltern en Los Ángeles. Me encanta ver conciertos aquí en este escenario. ¿Has venido acá a ver conciertos o has cantado aquí antes? No, primera vez que estamos en el Wiltern tocando. Nunca había venido a un concierto, pero sabía este escenario porque es un escenario, uno de esos teatros emblemáticos aquí en la ciudad de Los Ángeles por donde ha pasado mucha música y mucho arte por esa tarima. Así que estamos de verdad felices y agradecidos. Ahorita que estaba en la prueba de sonido, que salía, siempre me gusta salir como a chequear el sonido desde afuera y estaba mirando como todo el escenario. De verdad que me sentía, me siento muy agradecido y muy afortunado de poder estar acá y de poder estar tocando en este lugar. La primera vez que vinimos a tocar a Los Ángeles fue hace yo creo que unos 14 años por ahí. Fuimos a un sitiecito que era de, no sé, 150 personas o algo así. Y hemos ido siempre dando unos pasos para mí muy importantes y ahorita estar en el Wiltern para nosotros es un sueño cumplido y un paso muy importante. Y ya que tocaste ese tema, de esos 14 años, desde la última vez que viniste acá, ¿cómo sientes? Hemos venido varias veces en esos 14 años, pero digo, la primera vez que vinimos. La primera vez, pero ¿cómo sientes que fue tu evolución aquí cada vez que vienes acá? Tu gente, tus shows crecen más, pero ¿cómo ves la evolución de los conciertos? Bien, bien, porque cada vez además nos hemos esforzado siempre en traer un show diferente en cuanto a repertorio, en cuanto a montaje, en cuanto a contenido dentro de las pantallas que para nosotros como equipo ese ha sido uno de los grandes retos que haya una interacción con las pantallas. Es lo que estamos haciendo hoy en día, lo van a ver en el show. Y es cada vez algo distinto, así que me alegra mucho llegar al Wiltern con este show que es muy sólido. Y platícame más acerca de esta gira, porque tienes a un artista nuevo para nosotros, pero también nuevo para los latinos, los hispanos. Spencer Ludwig lo tienes aquí abriendo el show para ti. ¿Por qué quisiste traer un artista nuevo así para esta gira? Pues admiro mucho a Spencer, nos conocimos tocando en México, hubo muy buena química musical, hubo muy buena onda sobre todo y de ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer algo juntos. Después hicimos una versión de Por Pura Curiosidad, en donde invité a Spencer, metió su trompeta, cantó, escribió unas partes también en inglés y de ahí como que, bueno, vamos a hacer algo más. Y entonces nos acompañó también en la gira del East Coast, ahora lo invitamos al West Coast. Admiro mucho su música, la gente se ha gozado en cada uno de los shows, el performance siempre de Spencer. Hace algo muy divertido con música increíble, es un tremendo músico, tremendo compositor y trompetista y cantante. Van a ver, realmente es un tipo virtuoso y tenerlo para nosotros en la gira es un privilegio. Esa colaboración con ustedes dos, ¿cómo se te sintió cuando fueron al estudio a crear esta canción? Pues la verdad que fluyó todo muy bien porque casi que estuvimos, estábamos cuadrando agendas de los dos, finalmente logramos encontrarnos en Miami y fue una tarde, realmente en unas cinco horas nos sentamos, leímos la vuelta a la canción, él escribió unos pedazos nuevos, de ahí digamos que surgió todo este tema y fue una colaboración de esas que fluyen con buena onda y con buena música. Y esta canción es de tu álbum Nuevo Agustín, platícame acerca de este álbum y cuando fuiste a crear este álbum, ¿cuál fue el reto de este disco? Pues sabes que yo a la hora de hacer un álbum nunca pienso como que bueno, tengo que hacerlo por acá o por allá, sino espero que vayan saliendo las canciones, ya después cuando elijo el repertorio que voy a grabar, está la parte ya de producir, que siempre es algo inesperado porque no sabes realmente hacia dónde va a ir y la verdad que me siento muy orgulloso, nuevamente es un álbum como todos los que he hecho en mi carrera, que son eclécticos, hay distintos sabores y colores y así soy yo al final del día en mis gustos musicales y me gusta dejarme influenciar y por eso hay canciones tan diferentes como Ben o como simples colores. Es una de mis favoritas. Muchas gracias, o como por pura curiosidad, que cada una para mí pertenece a un mundo completamente diferente y eso es lo que me gusta y eso es lo que me divierte también a la hora de componer. Cuando estás creando tu música, ahorita que, bueno tus hijos ya están grandes ahorita, pero cuando primer nacieron, cuando primer te casaste, ¿cómo cambió cuando vas a crear música? ¿Cómo te impactó tener una familia cuando vas a crear música? No, impacta muchísimo, trae mucha inspiración, Ben por ejemplo es una canción que escribí porque de andar viajando tanto hoy en día mi hija Paz que tiene ocho años, pues me lo reclama un poco en el buen sentido, de que me esté yendo de la casa y se pone triste cuando salgo y obviamente eso a mí me genera también, pues me golpea y es una melancolía pues ahí que tengo y tenía como ese sentimiento de que está pasando por esa etapa en donde extraña mucho que me vaya, entonces de ahí nace esa canción que para mí es una canción que hoy en día quiero muchísimo y que definitivamente estoy seguro que va a ser de las más importantes de mi repertorio en mi carrera siempre y ahí es la inspiración de los hijos que es un sentimiento tan puro y algo como que realmente quieres decir y quieres plasmar y por eso nacen canciones que tienen la profundidad y la contundencia digamos de una canción como Ben. Y ahorita que este es disco que número 6, 7 ya? 6. 6, desde el principio ahorita ¿cómo ves tu evolución como artista, como escritor, como cantante? ¿Qué es lo que ves que creció más en tu carrera? Perder el miedo a experimentar, yo creo que la evolución de un músico y de un compositor en cuanto a letras, en cuanto a música, en cuanto a todo, para mí es eso, eso es mi opinión muy personal, que esa es la evolución, perder el miedo a experimentar y yo he ido experimentando mi carrera con muchas cosas, con el mundo sinfónico, con temas urbanos, con temas más folclóricos como el vallenato, como puristas, con temas más pop, con temas como que, yo nunca he tenido miedo y cada vez lo he perdido más a experimentar con un género nuevo, nunca me he querido como encasillar solamente en un sonido, sino ir jugando y esa para mí ha sido mi evolución. Y hablando de experimentar, ¿planeas cruzar con más artistas de inglés, de pop inglés para tus próximos discos, tus próximos sencillos? Seguro que sí, a mí creo que sobre todo a la hora de hacer colaboraciones es que fluya de una manera natural y orgánica, como pasó con Spencer, así que seguro nos iremos encontrando en el camino con más gente y haremos más música, seguro. ¿Cómo te cambió tu carrera cuando primero escribiste Te mando flores? Uy, Te mando flores ha sido una canción que me ha abierto y me sigue abriendo muchas puertas, realmente fue la canción que me cambió la vida, yo siempre he dicho que Te mando flores es una llave mágica, que sigue abriendo muchas puertas por ahí y pasamos de estar haciendo algunos conciertos en Colombia, yo recién había arrancado mi carrera y con Te mando flores pasamos de estar en Colombia a estar pues en muchas partes del mundo, porque no solamente fue Latinoamérica, sino fue una canción que en su momento nos llevó por primera vez a Europa, por primera vez a Estados Unidos, por primera vez a toda Sudamérica, Centroamérica, realmente fue una canción que causó un impacto muy grande en mi carrera y que lo sigue haciendo en cada concierto, es una canción que es una obligación cantarla en los shows y me gozo cantarla siempre. Y ahorita estamos aquí en Los Ángeles, tu gira acaba de empezar aquí en el West Coast, ¿qué sigue para ti el verano? Ya es en unas dos semanas, ¿qué sigue para el verano? Seguimos para Colombia, después de la gira del West Coast vamos para Colombia, vamos a estar en Centroamérica también, vamos a ir a… bueno, faltan varias cosas este año, la verdad que va a ser un año de mucho movimiento y de estar volteando ahí de un lado para el otro con el simples corazón estuve. Gracias.